y Tatiana Orozco ex esposa de Hassan se sigue defendiendo de las agresiones del humorista pues ella dice que cuando conoció a Hassan él no tenía un solo peso y que el papá de ella fue quien los ayudó a salir adelante y los dejó vivir muchos años en su casa déjame en los comentarios tú qué opinas de todo esto yo a Hassan lo conocí sin un peso en el bolsillo viviendo en la casa de mi papá vivimos cuatro años allá mi papá nos ayudó nos dio la mano si no hubiera sido por él nosotros no hubiéramos podido salir adelante y yo no voy a dejar que por medio del humor haya una burla y si va a sacar un show sobre el divorcio espero que sea muy sabio en sobre qué se va a burlar porque eso no es Estados Unidos que están todos estos comediantes no es Colombia y acá las cosas son diferentes y hay un hay cómo es que se llama hay un artículo en el acuerdo de divorcio y yo no me voy a dejar yo ya no le tengo miedo como siempre se lo dije le pongo a Dios de frente y yo miedo no tengo tengo que